¡Suscríbete! 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 La última es la más importante y la última es la que nos hace un ser. Pero esta es especialmente importante por ese trabajo que hay detrás, ese objetivo que hay detrás de lo que es fotoconetaria. Y es participar, dar a conocer, contagiar de la fotografía española y portuguesa fuera de nuestras fronteras. En casa ya lo hacemos, pero fuera no es tan fácil, eso es así, no es tan fácil crear una itinerancia internacional de obra española. Pero ese es nuestro trabajo, esa es nuestra ilusión y con el apoyo de expertos y gente tan potente como Carlas y otros que puedan venir en el futuro, estamos seguros de que vamos a posicionar la fotografía española y portuguesa donde se merece. Porque cuando la gente la lee, realmente se sorprende. Lo que sí que es muy interesante es que hay muchas imágenes de la exposición que no se habían expuesto nunca en Colectania. Algunas habían salido, por ejemplo la obra de Gordillo se había expuesto varias veces en itinerancias pero todavía no aquí. Y también algunas joyitas como la de Gómez o lo que es muy interesante en la colección que es en general de bastantes autores tenemos un recorrido muy amplio. Y por ejemplo hay fotos de Xavier Rivas de primera época que nadie reconocería y que costarán de reconocer incluso teniendo las expuestas. Y ahí sí que Carles ha recuperado mucho material que no habíamos enseñado nunca. Sí, básicamente porque hablar de imágenes icónicas no quiere decir que sucumbamos a su efecto. Siempre hay que estar a una manera vigilantes ante ellas. Es por eso que, por ejemplo, hablando de joyitas desconocidas, ahí en esa fila de abajo, la segunda, es una foto de Rafael Sanzo Vato de 1964 que presenta una asamblea de vecinos que tiene un lugar por la noche y alrededor de una hoguera. El lujo de poder tener esa imagen allí y ese retrato de Franco al otro lado creo que es algo que ya un espectador o un espectador más sofisticado tiene que hacer. Pero es algo que invita este tipo de planteamiento. Descubrir con una mirada lo que hay detrás de este 5% de la colección es fantástico. Es un descubrimiento que lo que me hace pensar es en muchos más descubrimientos que se pueden a través de otras miradas, de otros momentos, de otras aproximaciones. Con lo cual, lo felicito y me siento absolutamente privilegiado de haber podido participar con Pepe en la creación de esta colección. Por supuesto, mi complicidad con los artistas, que son la razón de ser de conectar. ¿Hacemos el recorrido con la exposición? Vale, la primera vez que tenéis que miremos con detalle en cada una de estas instalaciones. Hay ocho, tal como hemos dicho, que se ven replicadas en la miniatura y en todo lo que no estaba previsto, pero creo que era muy bien. Y, para empezar, en este ABC, que son las tres tres grandes secuencias, están capitaneadas por Leopoldo Comés, por lo que, como tantos años, echamos mucho de menos. Y que, de alguna manera, su trabajo también se centró en ese modelo de la fotografía de calle, esperando a lo insólito. Pero, insisto, cuando revisamos estas fotos, estamos obligados a destapar, a revelar que quien ejercía esa libertad en la calle, esa mirada, lo hacía desde una condición de género muy particular. En este caso, son hombres, los que miran el fileteo, el stage, o las trabajadoras sexuales en el Raval, una serie de colores extraordinarias que producen, después de muchos años, de inactividad fotográfica, cuando, con el libro de Isaac, Marízas y Colipo Terras, la cosa acabó mal, y recibió una denuncia, precisamente, de una de las mujeres que aparecía. Un ejemplo más de que la fotografía no puede apropiarse del mundo de manera impune, y siempre hay una relación, un contrato, que entablar con aquellos que se ponen delante del otro tipo. Esto es algo que hoy ya consideramos una idea imprescindible, pero la fotografía libre es la verdad de oro, en los años 50 y 60, y sale directamente a ver el mundo como quien sale a cazar esos instantes. Insisto, esto es algo que aunque suene mal, una vez pones esa fotografía en el diván, lo podemos trabajar, lo podemos pensar, lo podemos alargar, y les redimimos históricamente en la verdad, no es que hace falta redimirles, pero les ponemos en situación. Por lo tanto, esta pared serviría para desenmascarar esa perspectiva de género que había en la fotografía de calle. Aquí, aquí, pasamos también a una fotografía que, aunque se presenta por retratos de Humberto Pivas y de María, de estas tres, y de Elena, es una pared sobre qué consideramos ciudad y qué consideramos urbanismo. Y a mí lo que me ha apasionado es ver que el urbanismo no se hace solo levantando edificios, tratando calles, sino que la ciudad atraza también los movimientos de estas personas. En esta magnífica foto del año, creo que es 56, en Lisboa, de Gerard Castellorotes, cuesta de Miserax, de los años 60, en un entierro a las afueras de Cadaqués. Obviamente, donde está la parte sustancial, la parte atractiva, es ver cómo Manel Armecón, hasta aquí y de aquí para aquí, Pilar de Merí, ven también la ciudad como un escenario en el que esas manifestaciones, represiones, carreras para escapar de los golpes de la policía, generan también un nuevo urbanismo, que será el urbanismo de las nuevas multitudes con ideas políticas y no multitudes anónimas. Por lo tanto, si aquí podemos acabar concluyendo que la ciudad no la hacen únicamente los urbanistas, sino que la hacen la gente con sus diferentes formas de apropiación, me daré por contento. Bueno, volver a recordar que siempre hay conexiones de muchos tipos, no solo un tipo de relación, y aquí insisto en la relación de Manolo Marín y de Humberto Rivas, que yo creo que algún día habrá que hacer una exposición monográfica sobre esta colaboración, porque dio los frutos más fascinantes de la fotografía de finales de los 70 en Barcelona. Para quien no conociera a Humberto Rivas, Humberto Rivas era una persona, un refugiado directamente, alguien que huía de la represión de la dictadura de la Argentina y que llegó a Barcelona con María, su compañera, y Manolo Raguillo y él practicaron una fotografía que levantó acta de esa decrepitud urbana del pueblo. Pero ellos veían, si me lo permite, Manolo, con una cierta mirada, digamos, fascinada por la estética de la de Galicia, sobre todo, Humberto Rivas parece que busque reproducir en las calles del pobre Nou, en las calles de esta ciudad ennegrecida, en la ciudad de Buenos Aires que ha dejado atrás. Pero, si me parece, Manolo discreta, bueno, como te he oído el micro, como te he oído el micro, después de porqué a ti. Haciendo estos comentarios rápidos, que tendrían, que merecen mucho para que haces, como bien después puede decir Manolo, aquí si hay alguna cuestión que es el juego, es que hemos considerado un paisaje a esta hora, de la misma manera que veíamos que la fotografía de calle exigía una revisión desde una perspectiva de género, el paisaje ahora ha pasado a ser un término culpable, culpable en la medida en que el paisaje no es ya una observación, digamos, idílica, sino que es una observación que va precedida por una explotación de recursos, por una extracción, y por lo tanto la palabra paisaje la hemos puesto por sí, cuando menos. Aquí, a ver, le daremos la palabra a Chévez Almans. Un minuto de oro a cada día. Sí, exacto, le daremos la palabra a Chévez Almans. A Manolo lo hace falta ya. Y, básicamente, a ver cómo, pues eso, el trabajo de Paco Gómez de las afueras de Madrid, y el impacto de los resultados de encargos de arquitectura, de humanismo, muestra un paisaje en desarrollo, mientras que el de Chévez Almans es después de ese desarrollo y qué tipo de naturaleza ha generado. Llevo en medio, porque los problemas ya nos hemos mencionado, hace falta destacar este magnífico corfolio de Tom Sidera. Tom Sidera, por tanto, de mi ida, si no lo he perdido mal, la última exposición de Mono Renatica tuvo lugar en la edad de Santa Mónica hace muchos, muchos años, donde se pudieran ver no solo sus fotografías, sino sus films experimentales. Es un fotógrafo inmenso, y la suerte es que aquí, en la colección, conserva este porfolio. Un porfolio que parece, de alguna manera, renunciar a la propia idea del paisaje, meterse en la fibra de la propia materia, hasta esperar que sea el paisaje que pueda hablar por sí mismo en la palabra. Y damos la palabra, Chema, con ese trabajo fantástico que es, digamos, de producción y de fe. Bueno, a mí me han empujado, y buscan mucho más escuchar a Carlos. Respecto al paisaje, yo siempre tengo una duda de si el paisaje viene definido por la distancia relativa del sujeto y de la cámara, pero lo que es interesante es que en realidad no, ¿no? O sea, aquí al final la distancia relativa es muy corta y acaba siendo un paisaje. O sea, que al final, el paisaje casi lo define quien lo ve, ¿no? Y decide si eso es un paisaje o no. Estas imágenes, es divertido porque están mezcladas entre fotos de hace muchos años. Estas imágenes son de este año mismo, del año 2023, y es un proyecto que empecé un poco por casualidad. Yo soy de formación biólogo y me llamó la atención con esta idea del cambio climático, de cómo las especies se adaptan al entorno, me llamó la atención una palabra que es sinantropía, que es la capacidad que tienen las especies animales o vegetales de adaptarse a un paisaje entrópico, a un paisaje humano. Y en ese sentido, me di cuenta que las cigüeñas que estaban dejando de emigrar por el cambio climático, que se sitúan acerca de los abogados, no sé cómo sería en castellano, de los vertederos, ¿no? Se habían, se habían, digamos, adaptado a esta profunda distopía en la que nosotros nos hemos adaptado también. O sea que en realidad, aquí yo en este caso utilizo la cigüeña, no sólo para hablar de la cigüeña, que desde el punto de vista de un amigo miornitólogo, lo que ve es la cigüeña, sino para hablar de nosotros, ¿no? Porque en realidad, en esta misma distopía nos hemos instalado nosotros. Y una vez más, como explicaba Morbe Carlas, la fotografía tiene, a veces, tantas explicaciones como miradas, ¿no? Y esa es la magia de la fotografía, de esa polisemia que viene instalada ya en la propia, en el propio lenguaje. Yo iba a decir una cosa. Sí, venga, bueno. A ver si me estaba ocurriendo. Ahora tienes la oportunidad. Sí, no, es una alternativa. A mí siempre me ha llamado la atención, desde ayer, que le he dado, voy dando mueltas. Ella es la mujer de Humberto, María, en tres momentos diferentes, María Herrera. Y entonces yo pensaba, ¿por qué Carlas habrá puesto que iría al lado de aquí? Bueno, vale, sí. Porque Humberto y yo éramos amigos y tal. Pero yo hubiera puesto, quizá, a Trabajo Gómez, estas, las hubiera puesto aquí y a María la hubiera puesto aquí. ¿Por qué? Porque a María le pasa, creo que a las cingüeras. Es decir, está desplazada de su medio, que es Argentina, que es un padre de la dentadura militar, etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es que las posibles combinaciones que tú estás proponiendo son alterables y modificables, etcétera. Y todos hacer lo que propone Manro con lo del museo imaginario, que es el modelo que tú tienes ahí arriba. Solo era eso. Muy justo, hermano, muy justo. Bueno, para justificar un poco más esa relación, la idea es que el futuro del nacimiento de la diagonal como a títulas y la primera de María son las dos de 1979. Entonces, es que ya dan ahí un momento de coincidencia temporal y el retrato de María va hacia atrás de 1979, 1976, 1975 y la de Helena es del 74. De hecho, teníamos otra de María para insertar, pero salía de este lapso cronológico que nos ha decidido bien. Bien, no, efectivamente, como dice Manuel, esto es una posible, una de las posibles combinaciones de imágenes y de ese. Aquí tenemos también la suerte de contar con nosotros con Manuel, con Trillo y... Miguel. Y... Esta es una serie que yo todavía estoy pensando qué pensaba cuando la conduce, porque, como veis, arranca con una foto también mítica de Serac, Serac realmente es alguien que se ha instalado en nuestra memoria visual por su capacidad de generar imágenes muy fuertes, una de los doctores en Barcelona, pero era mi tentador ponerla al lado de esta serie de Roger Guauss, no hace falta que diga por qué, pero el efecto es dos fotógrafos de dos generaciones muy distintas y, sin embargo, afines a una estética fotográfica con pocas diferencias o con muchas similaridades si preferís que lo pongas. Además, como ha dicho anticipado, aquí ha arrancado un portfolio en Xavier Rivas de los años 90 que ni yo ni he trabajado con él, que hemos hecho una exposición monográfica de Xavier Rivas que mañana en alguna de la galería de Xavier y de la galería que conoce su trabajo bastante, había jamás visto. Tampoco es una serie que pueda ser reducida a un tema. Son unas fotos que él decidió meterse en el laboratorio y copiar también con cierta aleatoriedad. Lourdes, Nicaragua, Mala, Londres... luego encontramos una de esas fotos de París encabezando esta anciana serie. Pero esta central es muy importante porque muestra cómo figuras como Jorge Rivalda sigue practicando una fotografía de captura de instantes, pero esos instantes están requiriendo una serie larga y extensa para poder estar a la altura de ese acontecimiento. Este es un trabajo fantástico de Jorge en el que se mete entre los asistentes al Festival de Sonar que están tomadas entre el 2006 y 2008 en ese espacio que había justo entre el CCCB y el Banca. Es un gran ejemplo de cómo la experiencia de la juventud es la experiencia que tiene la capacidad de generar territorios, espacios y lugares con su mera presencia. Algo que evidentemente invitaba a ser colonado por los trabajos magníficos de Trillo y ahora sí que le paso la palabra. Una buena idea cuando yo me he enterado bueno, me veía que estaba descartando y bien esto de el principio digo guau y luego me he enterado muchas fotos sobre el territorio el territorio también con el territorio y la historia de esas posiciones y ahora no veo las personas que no lo conocen y hace el trabajo por lo tanto este guau es decir que no persona precisamente siglo XX y aquí siglo XX lo que me ha gustado fue 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 lo que me ha gustado y son de los años 80 por lo tanto son bastante antiguas y son copias de época pero entonces sí, la corona es romántico de la fotografía el siglo XX era una fotografía en papel para fotografías no sin papeles no sin papeles el documento aunque sea sin papeles no aunque sea todas sin papeles pero bueno que vemos en las redes sociales el documento está ahí y esta fotografía en papel de 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 los años 80 fotografía a unos mobs porque aquello externo todo en zona cuando no quito mobs estaba en el 2024 se cumple en medio siglo 50 años traigo el 64 mobs esto es otra de las otras fotografías que me gusta muchísimo que la fotografía es un lenguaje del tiempo pero fijaros estos jóvenes no son de los años 60 sino son de los años 80 por lo tanto están jugando viste y guarda de los años de los años 60 no no con el tiempo y también en el sol la mayoría de estas fotos no hablan con el fotografiado en mi fotografía documental yo necesito hablar con esa persona que no la conozca de la boca cuando están rozando en un territorio que yo limbo en el caso del metro si estamos en los ciudadanos que la posición no están es tan densa que esto ya acabó que me quedaba con la realidad luego en los silucios que hay en el niño ahí que cae en el otro estamos con el metro de Madrid la salida para ir a la sala locora y otro metro aquí y que vamos uno jugando con ya no solamente los elementos y desde 2020 ha dicho que es biólogo de formación bueno yo soy filólogo de formación y desde 2020 que está relacionado a un elemento en inglés es un acontecimiento pero en castellano sería el acontecimiento el acontecimiento es de contar por lo tanto él fue otra persona es un narrador y el cuento es una ficción y la idea a cabo de mi obra es un documentalismo que a base de la existencia ha creado una ficción que es la historia de la diversión de unas generaciones una diversión por favor de la justificación española de los años 50 60 incluso de los 70 está con el rey pero el delito religioso tanto tal vez la de Jorge Rivalta como la de María sea normal delito religioso y su grito humano y no lo cuenta que me es un contrario fantástico no se podría expresar mejor esos potenciales que tienen estas relaciones y efectivamente no es solo relaciones digitales sino que las relaciones también invitan a otro tipo de conexiones grabamos aquí la perversión es cantar esta serie o liderar esta serie con el más pobre en lugar de los de los 3 Javier Rivas y luego pasar a una de las primeras imágenes de Javier Miserach que están en esta colección una de las salidas del director de Plaza Catalunya y con la que en la época pues erraban confusos cuando el solo tenía difícil ya seguirás dentro los experimentos con ellos de Ramón Miser pasamos a esta pared muy deprisa y esta es una pared que como decía Miguel recuerda esos ritos celebraciones en la España por profunda como decía ayer Manolo Laguillo con su uso tan preciso del lenguaje España del rapto del momento de ese rapto de esa pasión esta imagen la hemos utilizado para la posta también es verdad que me fastidia decir que aunque yo quería ilusionar su capacidad icónica no hay manera sigue siendo cada vez más fuerte más interesante y más relevante pero creo que para que eso ocurra hemos tenido que verla al lado de Joan y Esteban que lo tenemos aquí con nosotros y ahora le paso la palabra en seguida eso que estaba diciendo Miguel también dicho como cambian los escenarios de los ritos aquí estamos en el escenario clásico histórico de esta fotografía de los años 50 y 60 tengo que decir que en coincidencia una de las primeras ideas de la exposición era presentar la película de Jacinto Esteban cercana a Jacinto Esteban Lejos de los Árgoles como una película que podíamos proyectar en esa sala y desarrollar a partir de ella la lectura de la colección pero al final eso nos limitaba los temas y definitivamente yo lo que quería era que la colección se siguiera viendo como una colección con posiciones estilos y concepciones de la fotografía muy heterogéneas quiero destacar aquí el hecho de que en la fila de abajo tenemos el proyecto de Cristina de Midel y que me parece que la reexistencia de trabajo de Jordi Esteban y este es lo que nos enseña que es la fotografía hoy en día ¿de acuerdo? Jordi la palabra Esteban gracias bueno para mí es un honor estar al lado de Xavier Miseric efectivamente esta foto de este señor desenfocado me permite mucho a una gran sacerdotisa a Joao en Monó una gran sacerdotisa animista no poseía por los espíritus que está contigua bueno Xavier para mí su libro Barcelona Valentín Negra fue una revelación absoluta y yo le tenía una gran admiración y además fuimos puñados una temporada porque mi hermana era una de aquellas pinjas que tanto le gustaban a Xavier mi hermana es para todo lo que se llama estas fotos que habéis puesto de estas sacerdotisas que están la primera es una una gran sacerdotisa que está poseída por el espíritu del agro que sería Maguewata que sería la yemaya brasileña o cubana ¿no? las demás son son iniciadas por ella que están menos la tercera están la primera está sufriendo una ceremonia que se llama la clausura de la boca por la que la obligan en esta ceremonia los espíritus no quieren que hable porque todo lo que ellos le cuentan puede ser mal interpretado y mal utilizado la última es la apertura de la boca cuando sufre la muerte mística entonces a partir de ese momento le dan a beber unas pócimas que no sé qué sustancias tienen y a partir de ahí ella muere y reviene otra vez para los espíritus y estas fotos las he querido expresamente claustrofóbicas a diferencia de otras series de otras fotografías a los oasis no he querido que se vea el ambiente me daba igual porque lo que me interesaba era la transformación es decir el rap lo que dices tú que los ingleses dicen rap que quiere decir como arrobamiento o sea la posesión era lo que me interesaba era lo que yo quería los ojos estas texturas con las hierbas sagradas que le ponen y luego esta que se llama Chen Maillet era una comunidad una sacerdotisa que tenía muchos problemas porque ella no quería serlo quería ser una mujer normal y corriente pero no podía porque había sido elegida por los espíritus que la la penetran en trance y tal y aquí es justo después de perder el trance y entonces me llamó mucho la atención esta cara que tenía como que estatuía egipcia del antiguo imperio esas estatuas de madera con los ojos de obsidiana y alabastro no sé qué y entonces era me dio una tristeza tremenda cuando presionó el trance porque era como que se enfrentaba otra vez al mundo este que para ella era muy difícil porque ella era una chica moderna pero le estaba sucediendo algo ancestral y muy antiguo entonces tenía hasta el mundo y me da la impresión como de que ha estado un mundo como superior o más bello y de repente se destaca con la realidad con sus problemas después de perder el trance y bueno no tenemos más que decir porque se lo realiza muchísimo y bueno simplemente esto gracias gracias a ti y esto es lo que prueba que vale la pena saber que los contenidos digamos las interpretaciones de los fotógrafos no es algo que necesariamente esté en contradicción con otras lecturas es decir que hay diferentes momentos diferentes aproximaciones simplemente destacaros que aquí hay también dos copias de Ricardo que lo veremos ahí para ver como un fotógrafo que aparentemente situaríamos en esta concepción de la fotografía en los años 90 en ese espacio que lo vamos a ver cambia es decir no cambia la forma de la fotografía no cambia el estilo pero cambia su relación con esas personas que tiene delante y yo prefiero darle la palabra a Laura cuando lleguemos al último capítulo porque sé que ha escrito fantásticamente bien sobre esa serie esta es la composición del grupo de fotografías que parece tener una lectura más histórica de secuencia histórica en el sentido más tradicional por lo tanto las cosas que ocurren es que el acontecimiento presentado como lo presentamos aquí salta por los aires ya no sabemos qué es exactamente bien esta está de cierta manera encabezada por tres fotos que mandan tres minutos en la historia de España 64 la dictadura 75 noviembre con este trabajo fantástico de política que lamentablemente nos ha dejado hace muy poco y que acaba de ser reunido en una pequeña dicción de Ojo de Güey con el título de Franco a muerte en la policía hay tres ejemplares pero quisimos dejar esta y la última de D.A.R.M. del año 76 78 no recuerdo y es una manifestación organizada por la Asamblea de Cataluña de Provo la Amnistía o la Estatut etc. la manifestación tenía lugar en el SIG y Pilar cubría los ojos para que precisamente estos manifestantes no fueran identificados y después de alguna manera denunciados bien el conjunto como veis lo que hace es intentar generar lo que diríamos una historia geológica desde el momento no a lo Victoria Prego cuando hacía que ellos reportaran diciendo y pasó esto y luego en consecuencia pasó esto sino al contrario viendo el diálogo con ese retrato de Franco y sobre todo con esta serie maravillosa de Fernando Bordillo que tenemos la suerte de tener a Luz aquí para que le pasó la palabra hola y muy bien para empezar la primera vez en la foto por España en la fotografía de mi padre esas cuatro fotografías pertenecen a una colección que está sustituyando foto por España y bueno es una serie muy bonita en la que mi padre se introdujo en el pueblo de Pedro Bernardo y pasó muchas temporadas durante varias décadas en el pueblo quedando a ser reconocido como en el foto del pueblo y en principio lo que decía Casabón es que la representación de los fotógrafos del grupo que había en la época de Madrid mi padre era el representante de reportajes en acción y yo creo que su testigo siempre fue el de introducirse en las personas en la gente en los pueblos en formar parte de 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 la España de una época que que estaba desapareciendo y pero no con la intención de 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 testimonio su intención no fue nunca de de la de la de la de testimonio sino su intención fue que las gentes que los pueblos al Mañanque y que no se olvidan. Y yo creo que eso es un poco el espíritu de su fotografía y es también el espíritu de un grupo que fotografiaba así, que se reunían para crear una nueva visión de la fotografía de forma intuitiva y cuando en España se estaba dando un proceso de renovación. Mi padre decía un poco de eso, que la fotografía era aquello que te hacía sentir. Y eso es su legado. Y muy agradecida que al final se exponga su trabajo y también mencionar, que no se conoce mucho, pero que fueron un tándem muy importante a Gerardo Vierla, que fue el presidente de la Real Sociedad Esotográfica, con el cual, o sea que fue como el espíritu intelectual de su trabajo y del grupo. Y bueno, Gerardo fue también prologista muchísimas veces, de exposiciones, de catálogos, de su obra. Y bueno, nos ha quedado la revista Cuadernos de Jorio García, que es una revista que se editó un poquito antes de no valente. Y bueno, en la que compartían tanto Javier Toallado como Paco Gómez, como Gerardo Vierla, como usted, pues una forma de sentir la fotografía. Es lo que demuestra que, a pesar de que queramos simplificar las imágenes, siempre tienen una complejidad mayor de la que podamos calcular. En todo caso, yo quiero subrayar cómo estas imágenes, de una manera muy discreta y muy sistemática, pueden explicar cómo se propagaba un máquina. No solo por la mera presencia del ilustro del canco, una foto aquí, acompañada del primo de Rivera, sino que, digamos, es un régimen que se contamina toda la sociedad y alcanza a las experiencias más íntimas y personales. Pero, de la misma manera, la fotografía también debe entender que ha de interrumpir ciertas ideas y ciertos régimenes. Yo creo que, en manera de lo mejor, ni Pilate Merit con esta foto, aquí significa el cambio que tiene lugar después de la muerte de Franco. Y vemos cómo este duelo, este funeral, ya responde a unos niños que han fallecido en el trabajo, en la inmigración, manifestaciones, incluso de colectivos de mujeres en el trabajo en la fábrica. Y esta foto de Pilar de Merit, que ya empieza a ser icónica y que muestra el juicio a una mujer llamada Lutra. Finalmente, aquí hay una cierta, digamos, un exceso de libertad. Porque estos dibujos se forman parte también de la colección fotoconetana. Son dibujos de Elena Almeida, que como sabéis, era una extraordinaria artista portuguesa que combinaba fotografía y dibujo. Estos son dibujos para el guión de la performance titulada Overcloud. Y no es necesariamente la idea de Alperman la que me ha hecho establecer el vínculo con esa fotografía de Iberit, sino una mera oncología formada. Pasamos a esta serie. Aquí tenemos al hijo de Gabriel Valladol, también este extraordinario fotógrafo, que por suerte está bastante bien representado en la colección. Y esto ha sido como un técnico que me ha tenido valor durante meses. Porque las imágenes me fascinaron desde el principio. Pero la propia serie sobre la boda de Pérez Negra de la colección tiene más. Y decidí dejarla en estas tres con el retrato de La Comunidad. Y este misterioso desarrollo del retrato de un camarero, que a la primera vista parece la misma foto que simplemente se había sido el negativo. Pero en realidad se trata de dos hispanos distintos. Lo vemos porque aparece otro camarero y la silla. Pero a pesar de eso también puede ser que se haya girado el negativo para también confundirnos más. A la hora de daré la palabra, pero a la otra vez quiero también decir algo sobre José María Casanemón, que acaba de editarle. Como no solo uno de los fotógrafos, que de modo la agrupación fotográfica de Cataluña, que tenía luego la sala de Ángela, con la que Laura Temer publicó una buenísima exposición, que se va como un crítico de fotografía. Y es alguien que liderará el tránsito del amateurismo a la profesionalidad. Y esta presentación también un poco infrecuente, de las fotos de Jotun Comis, pero insistí en que dejáramos las copias que están pegadas una con la otra así, para que recordemos que estas imágenes nunca se pensaron para ser expuestas, como hoy queremos que se haya hecho toda la fotografía, sino para ser material de un libro, páginas de un libro que encontraréis también en esa edición. Y luego, otra insólita imagen de Jalén Gerard, de Jalén Gerard, de Jalén Gerard, de Jalén Gerard. Yo paso la palabra a la tercera. Gracias por estar ahí. Aprovecharse, yo creo que se ha elegido una buena selección, porque en estas fotos, yo veo dos cosas muy características de mi madre. Una, que sus londigos, sus objetos de fotografía, son siempre su vida cotidiana, su entorno próximo. Esta boda, boda de Penella, Penella era un amigo de la infancia, iba junto a su colegio. Entonces, la boda de un amigo, y él, pues, saque estas fotos. Y muchas de sus grandes obras son la familia, los amigos, su entorno cotidiano. Y luego, otra cosa interesante aquí, es que él tenía una tendencia al minimalismo en las fotos, a intentar minimizar la información para concentrar lo que él quería expresar. Puedo recordar, quizá, la foto de la cara en el rastro, donde desaparece la cara del personaje, o fotos de una mano sola, simplemente, es lo que es el motivo de todas las fotos. Aquí, yo creo que se ve fuerte casi el proceso creativo. Hay una primera foto, porque si vamos de la segunda a la primera, vemos como hay una simplificación, una minimizar la información para al final concentrar. Yo no lo había visto ni una vez. El positivo que luego, finalmente, le convenció más, no está mal crucido esta segunda. Sí, esto es también una de las intenciones que he intentado hacer visible, es decir, que entendamos el proceso, la secuencia, la multiplicidad de imágenes que corresponden a un acontecimiento antes de que sea generalizado o simplificado a una sola, y por eso estas dos creo que son problemáticas. Pasamos al último grupo, donde le llamamos a Bayardy, Adriana, López-Altura, los tenemos a todos aquí. Es decir, quiero dejarme de decir, solo algo muy rápido y simple respecto de esta composición, creo que es la composición en la que hemos intentado suploiar ese efecto que yo comentaba antes de mi intervención durante la hora de Freixa, y es el hecho de que aquí la fotografía ha dejado de ser una observadora para captar imágenes, y independientemente de los estilos fotográficos que vemos, son fotografías que colaboran con las personas que tienen delante el objetivo. Empezando por Laya Abril, con este extraordinario trabajo que ella califica de fotonovela, habla de esas relaciones, de esa restitución de relaciones de texto e imagen, con dos mujeres jóvenes de Polonia que han vivido la experiencia de la muerto. Después tenemos a Adriana López-Altura, con este mini extracto de ese trabajo también, de larguísima duración, que es Los Saltares, que está publicado por Econocerwey. Finalmente, este pandem tan inusual entre Ricardo López-Altura y Clemente-Altura, y por el que vemos como este colectivo de personas que padecen una cierta neurodivergencia, entra a la neurofotografía, pero fijarnos en un detalle en ese tipo de trabajo, a pesar de que estas fotos las hayan explorado de Cácterwey, la que encabeza la serie es esta, con este usuario del Centro de Educación Especial para personas con aspecto autista, que es quien está realmente apretando el disparador. Y, finalmente, en esta mínima servicio, con un trabajo muchísimo más amplio, que es un lado utopía, por favor, ahora que, como lo explicaba antes, ya no busca, en realidad, las imágenes de eso, sino que sumarse a esta existencia, sumarse a esta reivindicación por una vivienda libre. Yo creo que aquí tenemos a los cuatro, y yo empezaría por Arrioz, por Laia. Si vols. Hola, gracias. Bueno, muy breve, son dos fotonóvelas de este proyecto sobre el aborto, que, de hecho, es el primer capítulo de un proyecto a largo plazo, que se llama Una historia de la misogínea. El primero es el del aborto, el segundo sobre la violación, y el tercero sobre la histeria masiva, que, de hecho, por primera vez se pueden ver ahora las tres exposiciones en Europa. Y agradecer siempre eternamente a Fotocorrentaña, que sigue siendo todavía el único lugar en España donde se ha mostrado. Todavía. Después de casi cuarenta exposiciones, no lo he visto, sí, 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 sigue siendo todavía rico. Decir más que lo que ha dicho Carlos, que ya de por sí es maravilloso escuchar, para mí el texto siempre ha sido una relación de amor-odio, porque yo, de hecho, estudié periodismo, y, de hecho, me encontré esta necesidad obligada de tener que escoger, cuando había poca rango de tanto, pero todavía parecía que había que escoger, entre una cosa y la otra, y para mí el hecho de poner... Son dos cosas que quiero comentar. El hecho de poner el texto dentro del marco, hay esta jerarquía de que el texto está al mismo nivel que la imagen, pero, sobre todo, los testimonios están en primera persona. Entonces, es muy importante para mí que la jerarquía de lo que ellas dicen está al mismo nivel de cómo yo los represento, y luego el cómo yo los represento. También era muy importante para mí romper un poco esta lanza con el periodismo, la fotografía documental más tradicional en la que hemos cerrado a menudo de una mirada muy paternalista y muy victimizante de personas, como en este caso, que han luchado en situaciones. Entonces, para mí era importante fotografiarlas a la misma altura de los ojos y de esta forma tan, tan, tan directa, y nada, me molestar con tantos compañeros de pared y compañeras. Y muchas gracias. Bueno, le quería también agradecer, es una experiencia impresionante, y, como comentábamos, como ha comentado Carlos, esta selección es una desfilación muy depurada de la mirada muy particular de Carlos y para mí muy interesante porque me ha aportado poner una mirada sobre este trabajo que es desarrollado durante el 2001 y después hasta el 2007, documentando seguido con nuestra familia y luego me han venido a la relación con ellos y seguimos compartiendo y fotografiando momentos de vida y momentos de encuentro. Y, bueno, me parece muy interesante de los temas que se han mandado, uno es el aspecto del contrato. Para mí, realmente, la gran motivación de los proyectos de Soto Documental que he dedicado a años, que son series en las que me implico mucho, es esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres tú? Ir a retratar a gente, a personas, a grupos, en este caso una familia tradicional gitana, son grupos bastante herméticos, con los que compartimos sociedad y hemos visto y queremos conocer desde siglos y convivimos con ellos, pero yo voy a plantear largamente qué conozco. Pero, es decir, a través de esa pregunta me acerco a esta comunidad, a esta familia, y en el quién eres tú, pues reverbera esta pregunta sobre ti mismo y encuentras también nuevos, descubres nuevas acetas de tu propia identidad, tus propios orígenes, tus propios valores y que en muchos casos, a pesar de las diferencias, encuentras tantos elementos en común. En mi caso, con esta familia, el sentido de clan, el sentido de unión familiar, y bueno, hay valores muy esenciales que comparto, otros obviamente hay particularidades de la cultura gitana, como es en esta secuencia, pues habla de Susi, una niña que conocí con 10 años, y cuando llega a la edad de la adolescencia ya está en la edad de casarse, porque en la cultura gitana la honra y el orgullo máximo es preservar esa virginidad para que la novia se case pura y se case respetando esa ley gitana no escrita, pero que está implícita en su legado, en su historia, en su sentido de identidad. Susi llega aquí, llega a esa adolescencia, va a casarse con un primo hermano, va a ir a una familia que es su propia familia, porque va a ir a venir con la familia del marido, que es lo que se puede hacer en estas tradiciones, por lo tanto, va a ir a vivir con sus tíos, y aún así, pues hay toda esa moción de desvincularse de su patriarca, que este es su abuelo, ellos viven en clan, aquí están en un asentamiento donde hay varios de sus tíos, sus padres, ella crece vinculada a varias generaciones, sus abuelos, y pasará a la familia del marido, y pues acaba en la frase visual que ha construido Carlos, diferente a la que había construido yo, porque aquí no tiene un orden cronológico exacto, y eso es bien interesante, y aquí es el momento en que Susi le cuenta a su prima Susi cómo es el ajuntamiento, que es el rito de iniciación, el momento en que será desplegada por una juncaora, que es una mujer respetada en la comunidad, que demuestra la virginidad de la novia, y eso ya definitiva su... esa honra que le permite casarse con todos los, digamos, aprobaciones y derechos, y sobre todo con toda la acogida de lo que es la tribu, que es lo que es el sentido de la identidad, es un grupo social, un grupo cultural, un grupo no sé cómo llamarle, porque realmente no es una raja únicamente, que viven por el bienestar del grupo, es la unidad del grupo que prevalece, nosotros tenemos una vida mucho más individualista, para tomar unas decisiones, que a veces repercuten negativamente en nuestro contexto, en nuestro ecosistema, pero vamos a por esa libertad individual, aquí las decisiones se toman por el bien de la comunidad. Así que para mí es un aprendizaje muy interesante, que continúa, y también con otros grupos y otras comunidades. Laura, ¿quieres hablar? Yo creo que esta exposición encaja mucho con lo que era el espíritu de mi madera a la hora de presentar su trabajo, porque él barajaba las imágenes, no tenía en ningún momento la preocupación ni el interés de contextualizar aquellas imágenes que estaba presentando, y entonces le gustaba mucho el juego de mezclar épocas, pero sobre todo de mezclar situaciones y personajes. Una de las cosas que podemos decir de esta serie, que es una serie, cosa que mi padre tampoco se trabajaba en series, trabajaba en imágenes, es que tuvo una gran preocupación porque estos personajes que salían en sus fotos, los personajes, se lo digo subrayados, no fueran personajes, sino que fueran personas, que estuvieran diciendo en cada una de las imágenes, soy yo, soy yo. Y por eso, precisamente, tuvo un trabajo también de complicidad con ellos, con las familias y con los trabajadores de la institución. De manera que, hasta que no le dieran el consentimiento, no solamente para la publicación de la imagen, sino para la publicación de los nombres de cada uno de sus nombres en la pequeña publicación que hicieron, pues él no estuvo tranquilo con estas imágenes, porque lo que quería era que fueran ellos mismos los que se presentaban y que se presentaban tal y como eran. En el momento en el que los vemos todos juntos sí que tenemos esa apreciación de la diferencia, ¿no? Pero en el momento en el que los viéramos mezclados con todo lo demás, la diferencia la estaríamos poniendo nosotros, ¿no? Porque estaríamos, precisamente, recalcando que no son normales tal como nosotros pensamos que es la normalidad. Y mi padre, al respecto, siempre, bueno, ya empezó toda esta reflexión, la empezó cuando fotografió aquella fotografía que se ha convertido icónica de aquella niña de primera comunión que tenía estrabismo, ¿no? A partir de ahí, él tuvo que justificar, de alguna manera, el estar fijándose en estos temas que podrían, según en aquel momento, en los años 50, podrían salir de lo que sería el buen gusto, ¿no? O la fotografía de buen gusto. A partir de ese momento, él tiene que reflexionar sobre por qué fijarse en estas personas y, precisamente, él eleva esta incomodidad, pues, a necesidad. Hay necesidad de hacerlo porque es parte de la comunidad y tenemos que integrarla. En ese sentido, también, había un aspecto que mi padre siempre recalcaba y es que en los momentos en los que hay algarabía, en los momentos en los que hay fiesta, en los momentos extraordinarios, ¿no? Por así decirlo, en la vida del ser humano, que es aquella pared que tenemos allí, lo que está aflorando es el espíritu libre, el espíritu sin ningún tipo de represión, sin ningún tipo de coacción. Claro, tenemos que pensar que las fotografías que empezaron a hacer estos fotógrafos en los años 50 fue en este tipo de manifestaciones en la calle en las que una cámara fotográfica pasaba desapercibida porque si no, no se podía fotografiar, estaba directamente prohibido a donde dirigías una cámara, ¿no? ¿Cómo podías fotografiar en un lugar de civiles? Porque si, pues no fotografiabas una procesión de Semana Santa en donde pasaba desapercibida la cámara porque se estaba fotografiando un acontecimiento público, ¿no? Pues, en ese sentido, ese rapto, que yo creo que es una palabra muy bien encontrada, ese rapto, ¿no?, del ser humano que de repente en una algarabía total quedan retratados en un instante en el que parece que están perdiendo totalmente su identidad, pero es todo lo contrario, se está condensando, ¿no? Hay una identidad, yo creo que es algo que mi padre perseguía. Hay aquellas fotos allí de la, de las procesiones de Santa Marta y Riva Teme, cada vez que las se enseñan y cada vez, sobre todo, que las ve una persona que no es de aquí, que no es nacional, no entiende nada. Dice, ¿qué está pasando? ¿Esta gente están muertos? No, no están muertos, están vivos, ¿no? ¿Por qué se meten en los ataúdes? ¿Qué es lo que está pasando, no? Esa sensación de preguntarnos, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando ante aquel que está diciendo soy yo, no? Y yo creo que esa es la, un poco el, la gracia aquí, el diálogo, ¿no?, que se puede establecer, y no quiero ser spoiler para que nadie llegue a un camino diferente que seguro que también será, será igualmente válido. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, que interese. Me toca cerrar, hacer conclusiones. ¿Qué es eso? Bueno, pues, nada, gracias. Quiero agradecer, desde luego, a Carles y a Fotofelectania por la más finita exposición que estamos. Me ha encantado, es un ser todo lo que se ha dicho, ¿no?, sobre las imágenes, sobre las relaciones entre ellas, las nuevas lecturas que se promueven, que se plantean. Y me ha gustado mucho escuchar a Carles cuando ha dicho aquello de las relaciones entre las fotografías y las paradas, ¿no? Porque precisamente ese es el origen de estas cuatro imágenes que están coladas en esta pared, que son un encargo para un libro. Entonces, la unión es, lo que voy a contar brevemente, para que sea un poco donde surge el trabajo y la relación entre las imágenes y las paradas. En la editorial de Pamplona, que durante hace diez años, hace un libro. Entonces, para eso, a todos los alumnos y alumnas de un colegio de educación primaria de Pamplona, les propone un papel, les pide que en un papelito escriban sus diez palabras favoritas. Entonces, de esas miles de palabras que surgen, bueno, se seleccionan las cincuenta que más se repiten, y esas palabras se las ofrecen a cincuenta escritores, escritoras, poderlas, etc., para que hagan lo que quieran con todas las palabras, con las cincuenta, no cada uno con una o con dos, sino todos los escritores con todas las palabras. Una cosa un poco cruel para los escritores, porque de hecho sufrió muchísimo con este cargo, y a mí, la editorial, me propone que acompañe esos poemas, esos cuentos, esos escritos, con cincuenta fotografías y una fotografía por cada poema o cuento, ¿no? Me guardo encima de la mesa las cincuenta palabras, pero yo, personalmente, en mi forma de trabajar con fotorafontes, no hay nada que ocli más que la ilustración. Bueno, me molesta mucho tener ya un camino hecho un rato de mano, ¿vale? Le cojo las palabras, que, bueno, pues son palabras de niño, son mar, papá, mamá, corazón, vacaciones... Pues que se imaginan ese tipo de palabras, ¿no? Bueno, decido conocer las palabras y decido olvidar de ellas también. Entonces, decido trabajar, como he dicho antes, en una situación que a mí me fascinó en aquel momento, un grupo de vecinas, por mujeres, de Sevilla, que con sus familias decidieron ocupar la casa de un banco, se fijaron fuertes en ese edificio, el edificio entero, el habitamiento de Sevilla, de una forma tremenda, decidió cortar ese lago en la luz, que existieron allí dos últimos años, hasta que la Policía Nacional las desalojó. Bueno, yo estuve trabajando durante un tiempo allí, y al final, bueno, produce ese trabajo de 50 imágenes, y digamos que lo interesante, lo bonito, y a mí también en la fotografía, es una cosa que me gusta mucho que es lo lúdico, ¿no? No parte de enfrentar una cuestión social como esta, sino jugar. Yo creo que jugar en fotografía nos viene muy bien. Bueno, pues en la selección final de las 50 fotos, pues comenzaron, como era normal, aparecer, pues todas las palabras. No, había papás, había mamás, había una piscina que estaba ahí abandonada, había un coche, había deberes, pero había niños con los deberes oscuros, no tenía luz. Había amor, y felicidad, y había todas las palabras. Incluso algunas, sorprendentemente, pues como esta primera foto, una de las palabras que dijeron los niños fue hamster, ¿no? Hamster es una palabra errada. No había palabras más raras como este rondeo, nuestro video. Fascinamos, ¿vale? Pero había hamster, y de pronto, un niño de la corrada de la utopía, de la corrada del Cienso de la Utopía, de Sevilla, pues te quedamos juntos. Entonces, todo un perro a la caja, y ahí se quedaron multitud de juegos, y de soluciones, y de pequeños niños. Bueno, pues yo creo que dijeron también un poco el sentido del trabajo. ¿Has dicho que es del año? Hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Porque yo ahora que he visto ya todas las procesiones, creo que hay muy pocos colores. Entonces, es normal que en el 2010 o en el 2014 no existieran. Me voy a la corchilla. Porque cuando he dicho yo, lo de los demonios, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No de los de los demonios, bueno, no, 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 no. pero llevaba dos cámaras hasta que no llevo a barcelona en el 94 una mochila con dos cámaras por tanto porque porque el color para mí era la democracia y que no tenía nada que ver pero que entonces fijaros en los 80 pero con estética franquista que no era verdad que el color y el fotógrafo tuvo que tomar la decisión de qué hacer blanco negro o color eso ya no ocurre cuando no hace ya el fotógrafo también es una persona que va con una dos lungas gracias precisamente quisiera terminar con una reflexión también en relación con el color por mi discreto hay una cosa importante para los fotógrafos de los años 70, 80, 90 el blanco y negro es algo que podemos controlar de cada lado es decir, el color estás obligado a hacerlo sometiéndote a unas normas y a unos usos que son los de la industria que están puestos al servicio de la publicidad y de la moda y que es un poco aquí te pillo aquí te mato y el blanco y negro lo podemos hacer en nuestros propios laboratorios y por lo tanto podemos controlar con mucho cuidado el resultado final cosa que no ocurre en cambio en el color paradójicamente hoy gracias a la fotografía digital y gracias a un sistema que podríamos calificar de híbrido es decir, empezamos trabajando con película y luego se escanea y luego se procesa en el ordenador y se termina imprimiendo el conchorro de tinta con la llamada chiclet gracias a este sistema híbrido se pueden llegar a unos resultados de color impensables en estas épocas por lo tanto, escribo contigo porque es un poco la idea que tenía Cataluña que estaba totalmente equivocado a lo que decía Cataluña es que decía que el color era el siglo XX y el blanco y negro en el siglo XIX no te podía decir ahora algo distinto el blanco y negro frente a la diapositiva se podía proyectar fijaros un álbum de mí por lo tanto, por eso yo veía que la proyección era mucho más de nuestra vista se comprendeis ahora que no es tan importante el Cibacrom de acuerdo que el Cibacrom es también importante porque ahora no se puede hacer el Cibacrom entonces se puede decir que, es que tengo esto y se podrá completar en el queciendo ¿por qué eso se está en el queciendo? pues porque no se puede hacer copias como esa bueno, no es lo de la diapositiva es una broma pero lo de la proyección de diapositivas no es broma y que es verdad que el fotógrafo pues me dice, ¿por qué sigues haciendo blanco y negro? porque si yo no me revelaba las fotos en blanco y negro no era fotógrafo fíjate que estúpido y en aquella época si tú no te revelabas las fotos no era fotógrafo que eso se contaba ahora entonces yo para decir si soy fotógrafo pues necesitaba tener negativos en blanco y negro y posicionármelos y hace mi fanzine, no rojo pero a mí no le ponía el nombre bueno muchísimas gracias lo vamos a dejar aquí ya veis que esto genera relatos es decir, que tomen nota aquí por el comentario porque tienen muchos proyectos futuros muchas posibles ideas nada, gracias a todas las que habéis venido a todos y sobre todo también a los fotógrafos y fotógrafos que habéis hablado con vuestras imágenes que siempre es un lujo hoy, gracias 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 gracias